Esto que contempláis aquí, esa forma blanca es un ser humano que yace descansando, imagino. Bueno, supongo que estará reposando la comida durante una siesta. Qué extraña situación, ¿eh? De repente ves una forma blanca, que también es un ser humano, pero qué misterio, ¿no? Qué misterio. Hay que respetar el descanso de este ser humano. Es alguien que no tiene dónde dormir y que en el césped y al sol se encuentra a gusto. Por tanto, vamos a respetar su descanso. ¿Cómo debe ser? El sol es para todos.